¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Bienvenidos. Pese a la petición de maestros de suspender las clases presenciales por el aumento de casos de COVID-19, la ministra de Educación, Carla Ananía, dijo este lunes que no tiene sentido suspender la asistencia presencial y terminar el año escolar de forma virtual. La decisión se debe a que, según el Ministerio de Educación, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF consideran que las escuelas no son una fuente de contagio. A pesar de que en El Salvador han muerto 55 educadores, 8 estudiantes y decenas de padres de familia, la ministra dijo que estarían siendo hipócritas al cambiar de modalidad, debido a que los maestros se contagian fuera de las escuelas, porque éstas sí cuentan con protocolos de bioseguridad. La Corte de Cuentas presentó ante la Fiscalía General de la República cinco avisos sobre algunas municipalidades que supuestamente habrían malversado fondos entregados para atender emergencias generadas por la pandemia del COVID-19. Estos avisos son de los municipios de El Refugio, San Lorenzo, Guaymango y Chalchuapa, además de una dependencia del Ministerio de Educación. Los representantes de la Corte de Cuentas aseguraron que se continúa investigando a más municipalidades. El gobierno de El Salvador inició este lunes 4 de octubre los trabajos de demolición de la Biblioteca Nacional para dar paso a la construcción del nuevo edificio, que tendrá un costo total de 54 millones provenientes de una donación de la República Popular China. La construcción de la nueva biblioteca ha causado polémica debido a que, según el presidente Nayib Bukele, se encuentra con daños estructurales, razón por la que se procederá a su demolición. Un consorcio de ingenieros y arquitectos presentó documentación al Ministerio de Cultura y a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa para pedir explicaciones sobre la demolición, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Una publicación del periódico El Faro como parte de una investigación internacional de periodistas revela que el expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, abrió 16 empresas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas tras salir de la presidencia. Estos países atraen capital extranjero a cambio de beneficios fiscales y mantener total discreción. Pese a ser esta una práctica legal, es criticada porque puede favorecer la evasión de impuestos y otros delitos. El medio digital detalla que Cristiani hizo movimientos bancarios entre 2005 y 2008, a través de cinco empresas en las que transfirió alrededor de $1.427.000 en capital y acciones. Pero también certifica que el expresidente ya era un próspero empresario heredero de diversas empresas antes de llegar al poder en 1989. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información actualizada. Hasta entonces.